Los cadáveres de dos personas asesinadas a balazos fueron encontrados en la orilla del camino de terracería que conduce a la casa del lago de la primavera la mañana de este miércoles. Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades, y solo informaron que uno de ellos es de complexión regular, tez morena clara y vestía pantalón de mezclilla azul y calcetines negros con rayas blancas, la cual estaba con los ojos vendados con un trozo de tela roja, la otra es de complexión delgada y tez morena clara con un tatuaje en la parte baja de la espalda, que vestía pantalón de mezclilla azul cielo y playera roja, con las manos atadas hacia atrás. El hallazgo fue reportado a alrededor de las 6 horas a unos 300 metros al sur del libramiento Benito Juárez, la costerita, Los cadáveres están revolcados, y dan la impresión de haber estado enterrados en un lugar húmedo, luego desenterrados y tirados en el sitio donde fueron encontrados. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó los trabajos periciales para el levantamiento de los cuerpos y evidencias.